Saludos cordiales de Vitaviera. Hola, saludos para todos. Yo conozco un refrán que dice Agua mama que se quema el rancho. Sí, por favor, por favor. La época del calor ha llegado. ¿Qué le está pasando, Dinita? ¿Tiene calentura usted? No, no, no. Ah, no, no, no. Bueno, sí, mire, porque... Ah, eso no, no le da. Gracias a Dios, no. Tengo años que no me da calentura. Bueno, este... En El Salvador, la palabra calentura tiene una connotación muy distinta, por ejemplo, de la que tiene en España. Y no voy a entrar en detalles, no me pida que entre en detalles. Ah, sí le da fiebre. Es de más baja intensidad, digamos. Ah, vaya, le da fiebre, aunque de baja intensidad. Calentura de baja intensidad. Yo digo la calentura. La calentura, sí, de eso estamos hablando. Es que son momentitos, Dinita. ¿Qué pasó, Dinita? La calentura, me decía. Para las personas que no saben, es una temperatura, pero no tan elevada, es una fiebre. Sí, es un estado así, no tan elevado. Son momentitos, Dinita, son momentitos. ¿Qué pasó, Dinita? No, es que yo la noto así un poco a usted, como que el trópico le está afectando. No, la que pasa es que está viendo algo para refrescarme, por ejemplo. Ah, vaya, está viendo algo. Sí. Está viendo algo para refrescarse. Sí. ¿Refrescar la mente? O sea... ¿Qué está pasando, Dinita? ¿Con quién estamos? Ah, refrescar todo. Bueno, me llega, Dinita, para que la calentura se disipe. No tengo calentura, ya dije. Y entonces no necesita refrescar nada. No, se ve calor. Pero quiere refrescar todo. La temperatura es alta, la época de verano ha llegado. No, Dinita, usted me está molestando demasiado. Yo no sé qué le pasa hoy, que viene usted así con este vacil, Dinita. Yo no sé qué está sucediendo, sabe que estos son días que uno debe respetar. Ajá. O sea, uno debe respetar estas fechas, Dinita. Así que, por favor, compórte, se le voy a pedir. ¿Con quién estamos ahora? ¿Con quién estamos ahora? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Estamos con Doña Esperancita. Aquí está Doña Esperancita. La Doña de los Tamalitos. La Doña de las Tuzas Milagrosas. Las Tuzas Milagrosas. Los Tamalitos. Con los Tamalitos. Y ahora se han vuelto Sandías también. Sandías, Sandías. Y aquí hay un agradecimiento. ¿Para quién teniste? Para María Reyes. Para María Reyes. Para María Reyes. Me la bendiga. Muy agradecida estoy porque me mandó centavitos para comprar mi sandillita. Ya el día antier empecé a vender mi sandilla. Ahí voy. Sandía, melón. Melón, pepino, cocotas. Ya los tengo ya. Aquí están las sandillas ricas, deliciosas. O sea, con esto. Y mañana quiero hacer fresquito para que me compren. Para que se quiten. A las que le da calentura. Para que lleva calor. Sí, que le da calentura. Aquí está la hora. Ah, vaya. O sea, con el melón. Con el melón se quita la calentura. Va a querer. Y hay cocotitos deliciosos. Cocotitos. Pues, eh. Vamos a hacer fresquito. Sí, qué rico. Fresco, fresco, fresco. Me salada. Me parece, me parece genial. Bueno, este, entonces ya tenemos la fruta lista para, para la venta. Sí. Hay una variedad. Están las sandillas. Están los melones. Así que miren. Una belleza. Aquí no tienen el vehículo. Una belleza. ¿Qué pasó, Dinita? ¿Quiere sacar el camión a usted? Ahí está el camión con la sandilla. Le voy a recomendar que tenga cuidado. Tenga cuidado porque esta señora es, para conducir, ella es temeraria. Ah, de veras. ¿Y a usted cómo le gusta conducir, Dinita? ¿Le gusta rápido o le gusta lento? Me gusta moderado. Miren, qué respuesta. Ah, le gusta moderado. O sea, más bien despacio. ¿Moderado? ¿Moderado? Pues sí, moderado es así como, con calma. Ni tan, ni muy. Ni muy, muy, ni tan tan. Ni tan tan. O sea, a usted le gusta relajado, tranquilo. Tranquilo. Así le gusta. Sí. Pero eso es mentira porque cuando yo estoy a cargo de la conducción, viera cómo me apura. Ah, sí, de veras. Sí, viera, viera cómo me... Y ahora le está diciendo que... Que suavecito. Suavecito. Suavecito, suavecito. Suavecito. Y le está diciendo, cuidado, 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 porque él, ¿sá? Porque yo, yo, que... Como en este, no hubiéramos estrellado ahora. En estos días, va, tienes que andar con calma, con calma, con calma, ¿verdad? Con mucha calma, sí. Tranquilito. Yo pienso que... Había un accidente aparatoso en el camino y que veníamos, estuvimos más de una hora en el mismo lugar. Ay, verdad. Estaba cerrado el paso. No se podía pasar. No se podía pasar. Así que las... Yo creo que es un momento muy oportuno de vista para... Para recomendar. Sí, claro. Siempre, ¿verdad? Sí, que... Hay que andar con calma. Sí, y que el que recomienda también hacerte la recomendación. También, porque ahora estos días es de andar bien calmadito. Y bien tranquilito, ¿verdad? Y bien tranquilito, ¿verdad? Sí, sí. Sin ninguna hacer pecado, ¿verdad? Sí. Estaba oyendo, Dinita. Sí, claro. Sí, está escuchando, o sea. Sin el pecado de la conducción temeraria. No, pues sí. Sí, estamos hablando de conducir. Sí, pero fíjese que la calentura, la fiebre, lo lleva a uno a eso, o sea, porque uno empieza con la prisa, y entonces se puede complicar, pues, Dinita, o sea, una cosa lleva a la otra. Ajá. Ajá, entonces, por eso. Yo no he dicho que tengo calentura en mi cielo. No, 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 yo no sé por qué se siente aludida, o sea, aquí nadie tiene... Estás diciendo uno, uno, entonces... Bueno, uno, son dos, con calentura, bueno, son momentos perfectos. Es para alegrar más el... Para que baje la calentura. Para que baje la temperatura. Sí, exactamente. Ahí está. O sea, ahí está la sabiduría. Para que baje la temperatura. Exacto. Porque ahorita está alta la temperatura. Sí, exacto. O sea, ahí está, mire, ella es conocedora. Sí, está diciendo... Esa es la época de verano. Por eso me metí para adentro, porque dice que yo ya sentí que me estaba ahogando ahí en la carretera ya. Sí, tiene razón. No, porque ahí está la seña donde he estado, vendiéndome ratito. Sí, perfecto. Pero gracias a mi Dios que siempre llegan ahí las coritas, ¿no? Sí, gracias a Dios. Sí, así. Y nos alegramos mucho porque... Y yo le agradezco mucho a la... María Reyes. María Reyes. A doña María Reyes. A doña María Reyes que me mandó esta bendición y Dios me la va a bendecir mucho más. Y las personas que de una o de otra manera le han ayudado. También este... Ángel de Canadá. Ah, don Ángel de Canadá. Pues muy agradecida. Estoy también. Espero que no se olvide de mí, ¿va? Sí. Que me sigue extendiendo mi manita porque ahí vamos pasándola. Sí, claro, así es. Sí. Bueno, y don Ángel de Canadá. Y gracias a la niadinita también que cuando las tusas, ella vio que tenía esa gran necesidad. Las tusitas fueron, ¿va? Sí, sí. Dios fue. Sí. Dios fue. Sí. Y ella que le tocó el corazoncito tan grande que tiene la niadinita. Tiene corazón grande. Es un angelito. Es un angelito, sí. Hay que tener cuidado. ¿A quién me le va a poner? Niadinita de Los Ángeles. Niadinita de Los Ángeles, pero hay que tener cuidado con el corazón grande porque puede ser un problema cardíaco. Sí. Cuando las personas tienen... Yo me sentí tan alegre. Sí. Porque tan bendecida. Viera que yo... Yo no... Yo sola me pregunto que cómo fue eso, pues. Milagro de Dios. Milagro de Dios. Sí, sí. Usted se pregunta. Y a ver, usted en algún momento, no sé, oró, le pidió a Dios o qué estaba pasando en su vida. Mire, yo me levanto... Yo le voy a decir, yo me levanto a la una de la mañana a orar al Señor. ¿Se levanta a la una? Sí, a la una de la mañana. A pedirle al Señor que hagan corazones bondadosos y que me ayuden, va. Porque yo necesito aquí, miren la pobreza que vivo. Mire, yo vivo aquí, gracias a mi Dios que vino la niadinita, va. Yo me levanto a la una de la mañana, a las dos de la mañana a orarle. Cuando yo me levanto en la mañana, yo me levanto a alzar las manos al cielo. Solo que hay un corazón bondadoso, va. Y ese corazón bondadoso de repente se manifestó. Ahora, usted, bueno, mire, tanto Doña María Reyes como Don Ángel de Canadá son personas que ayudan en muchos casos, que ven la necesidad ajena. Sí, así es. Ellos y otras personas que forman parte del Salvador Stort. Sí. Este canal social que conduce Dinita Viera, la dama de las buenas noticias. Sí, así es. Y además, usted en algún momento habló de que tiene un sueño, ahora que ya vende fruta. Pues yo el sueño que tengo, mire, es que yo le dije a la niadinita que yo el sueño que tengo, que me regalen una mirefa, en que sea ya usadita, porque quiero hacer ventecita de fresco. ¿Se conformaría usted, aunque fuera una de segunda mano? Mire, no le hace que sea ya, pero en que sea ya para que me... Aunque sea una letita... Sí, ay, yo no les pido... Pero que todavía refresque. Que todavía camine, va. Pues sí, que el motorcito... Para meter el hielito, meter las frutitas que me sobra para que me amanezca bien heladita para venderla el siguiente día. Para vender así chocomananos, sacar las coritas, pues, vea. Ir sacando lo necesario. Lo necesario para el sustento de nosotros y de esa niña que tengo, mire. Ahí está la niñita, sí. ¿Cómo se llama la niñita? Ella se llama Yulisa Esperanza, se lleva mi nombre. Yulisa, hola Yulisa. Hola, decina. Hola, muy guapa Yulisa. Aquí hay la niñita. Ahí está, Yulisa, cómo no, perfecto. Sí. Y entonces usted tiene, pues, ese anhelo, tiene ese sueño. Ese sueño lo tengo. De que un día se cumpla. Yo sé que... Aquí está... Aquí está... Aquí está... Nuestra amiga Yulisa, con un sueño y una esperanza. Ajá, sí, claro. Ahora, coméntenos. El sueño que no estaba... Ella ya nos comentó. Ahora, ¿qué está sintiendo ahora mismo? Coméntenme, ¿qué está pasando por su mente? ¿Qué está pasando por su corazoncito? Yo, ganas de llorar, porque ya vi de lo que no sé. Usted, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo se siente en este momento? Alegre. ¿Se siente feliz? Alegre y bendecida. No tengo más que pedirle a mi Dios, porque yo sé que ella es el que le toca el corazón a los que me mandan esa bendición. ¿Verdad? No tengo más que pedirle a mi Dios.